Música Muy buena gente, ¿Cómo están youtubers? Aquí SilverBike con un nuevo video para el canal Y miren que solcito más bonito está haciendo O sea Es que de verdad ¿Qué le pasa a ese estúpido? La que parió este sol de verdad es una grandísima señora Tal vez sea estúpido, pero también es tonto Primero que nada, muchísimas gracias Estoy a 120 suscriptores Y anoche estaba en 118 Cada vez subo más No sé qué les pasa en la cabeza, muchas gracias Solo busco entretenerlos, tampoco es la gran cosa Pero bien, estamos nuevamente con el señorcito de la capa ¡Ay, buena kill the boy! Señores, esta serie la tenía un poquito olvidada No es por eso, no es por no querer subirla Sino porque no he tenido tiempo No he practicado Y más, muchas cosas Bien Como están viendo No estoy en el último lugar donde le quedé Por lo que Esas grabaciones que hice Se quedaron atascadas Y perdí muchos archivos Por lo cual No voy a poder A seguir esas zonas Pero Ustedes tranquilos Que no eran zonas tan bonitas Que digamos Eran muy aburridas Algo así era En fin Quedamos en esta zona Que yo la verdad Ya perdí el toque para hacer esto Pero bien Vamos a ver Vamos a ver A ver Me empezamos mal Bien Pues estamos aquí Y el truco es Ir encima de estos Porque la última vez que estaba grabando este video Pues Y estaba platicando Al menos como saltar en estas cosas Pero No sé No recuerdo muy bien Cómo tenía que hacer esto Creo Es más Creo Que el Proyecti Sí Sí Entonces Cuando pasa por debajo Yo paso por arriba Bien Por acá O tal vez no O sea Es que no sé Si da tiempo No sé Si da tiempo La verdad Tiene que estar En ese En ese Pixel exacto No Venga Vamos señores Venga ¡Ah! Pero bien 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 ¿Ves lo que les digo? La atacó La sedujo La convenció De hacerlo Si Le saqué Los sesos Ya ¿Está contento? Ni puta idea ¿Ves? Uy ¡Ay! Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo No sé cómo ¿Qué es? A ver A ver Perfecto Sí señor Perfecto Perfecto Y ahora viene Esta parte Que es medio chunga A ver ¿Qué hago acá? No podía traerme El Es que vean Ahí está Ese Balde O como quieran decirle Pero ¿Hacia dónde Tengo que ir Exactamente? Miren Y encima Miren Donde está Me ponen El checkpoint Es que Si toco eso No tengo Para dónde Irme Exactamente A no ser De que me Troleen Aquí es muy Es que el juego En sí Es muy Trolero Si me dejo Caer Solo puedo saltar Una vez Y aquí Cuesta Un mundo Deje pasar El coso Ese Por ahí Arriba Y no Pasó Nada Que Stop Lo tenemos Lo tenemos Ya ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Miren esto Ya me quedó Bastante claro Estuve aquí Un gran rato Intentando ver Que pasaba Por acá Porque no entendía Nada A ver si me sale Ahora sí Por acá Y efecto Vámonos ¿Lo ven? Eso era Me costó Me costó captar Me costó captar Pero Lo logré Veamos Aquí ¿Qué tengo que hacer? Muy bien Nuestra ¿Qué me mató? ¿Alguien vio? ¿Alguien vio que me mató? Porque yo no lo vi Solo hice aquí Creo que ya lo entiendo Más o menos A ver No, 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 no Veamos 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 Tal vez Se va entrando Por ahí A ver A ver Vamos Sí se puede Esto 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 Vámonos 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 No 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 Ya 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 Tengo que irme Encima de esos Misiles raros Los Bilbalas De Super Mario A ver Por favor Por favor Por favor No Es que me están Me Me Es que me están robando Me están robando Que me están robando Señores Me están robando Me están robando Y este no me gusta No me gusta No 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 Me encantaría Poder Tener algo Para Ah Bueno Miren Me había olvidado Que tenía El disparo Este Eh Bien Ah Ok 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 Entiendo 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 Muy bien Por acá Por acá ¿Y si hago así? No Eh Técnicamente es algo así Técnicamente es algo así Lo único problema es que no sé si lo estoy haciendo mal o bien Oh 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 No Tengo que coger las tres monidas Es obligatorio Me cago en su madre Pero de verdad que voy a terminar odiando este puto juego Bien Muy bien Muy bien Sí señor Sí señor Vámonos ¿Y ahora qué? Checkpoint Muchísimas gracias Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no No Creo que es pegando un simple salto Puedo contro... Soy imbécil Que soy mongolo Que soy... Creo que puedo controlar el... Ya no quieres vivir Mierda Pero mi pregunta es Que qué pasará Si las completo todas las monedas ¿Qué pasará? Que el misterio habrá Ah bueno no Que soy mongolo Pero que imbécil Las monedas Son para que me quiten las cosillas azules Fánicamente no es para que me lo complete Imbécil Uy señores No Pero por qué me matan No más no le han avisado Mej A ver era por acá Era por acá Era por acá Era por acá Ay 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 Me cago en la puta Que susto me he dado ese bilbala Que susto me he dado ese hijo de su madre Ya tenías tiempo de que no salías en vídeo ¿No es cierto? Hijo de su madre Te estaba salvando mucho Bien ¿Qué hago acá? Muy bien Para llegar a esa moneda Necesito hacer aquí No sé Pero necesito convertirme en un completo McGill o un Chuck Norris Porque o sea Miren a la velocidad A la que va a ser desgraciado Bien Por lo que parece No puedo salvarme ahí abajo Parece que tengo que plagarme En la plataforma Que o se mueve para arriba O se mueve para abajo Lo más probable Que se mueva para abajo Entonces Ni siquiera para abajo Ay Pero bueno Una deuda con la sociedad Más tarde Veamos 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 Es que Ay 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 No Si Bueno ¿Quién tiene hambre? Yo Ay No 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 Si Vamos 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 Por galaxias vamos a navegar como que sobrevivi señores que se tengo que sobrevivir en los segundos mas rapido dice como que mas rapido no me cagues la vida hay un patron lo estoy viendo mire como me pongan un pincho para pararme en el que justo va a pasar los voy a odiar maldita ay no mas agil que una tortuga mas fuerte que un raton mas noble que una lechuga no su escudo es un puto eh mariconazo ah no 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 se 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 ahi esta no 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 vamos 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 no no vamos 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 chicos no tienen ni fucking idea de cuanto tiempo llevo aqui no la tienen no la tienen pero ni un poquito de verdad venga ya a ver esto que es esto que que y esto que se una planta piraña madre una planta piraña madre 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 es una planta piraña pero no este es el jefe me lo estan diciendo enserio tengo que rebotarle la bala como lo hice en el tirio perdido que de verdad ya enserio chicos no es la gran cosa que vivas ok 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 pero miren eso ya 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 lo entendí si o si osea ustedes no estan teniendo idea del miedo que me esta dando saltar eh osea pocas cosas me dan miedo y luego esta esto de verdad uuuu 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 vamos nooo uuuu señores voy a dejar el video hasta aqui la verdad que estoy agotado diganme en los comentarios si creen que esto vale la pena porque yo bueno no mejor no me digan nada en los comentarios ponganme lo que sean yo voy a estar leyendolos señores estoy agotado quiero irme a editar un rato para ver si saco este video de una vez por todas en fin nos vemos hasta el siguiente video chicos que increible es el nuevo chao chao chau